La vida es por atrás, pero si piensas que por él suele parar, pues se equivoca, no me para guiar. La vida es por atrás, pero si piensas que por él suele parar, pues se equivoca. La vida es por atrás, pero si piensas que por él suele parar, pues se equivoca, no me para guiar. La vida es por atrás, pero si piensas que por él suele parar, pues se equivoca, no me para guiar.